¡Gol! Velasco, hace la marca de Cardoso, Velasco sacó el centro, caballero Y la va a sacar Mayor viva, tirada arriba con José Ariel Arriba Aguilar, la peinó, entró a Ariel ¡Gol! ¡Gol! Se que toca la pelota, acompaña al caballero Sigue Aguilar, va Aguilar Llegó Velasco, centro, bajo, Gaonaludo Desde el suelo, Fernández, pero va a insistir en Nacional, con Orsusa Lleva quedando Velasco, en la misma zona del tiro libre A ver si mejora el envío ahora, miró el arco, le pegó Cerca del poste izquierdo, pasó esa pelota Que no pudo, va a buscar igual, la consigue Ariel Núñez Entrega para Velasco, pinta a Maga, se acoló, mete el centro peligroso ¡Gol! ¡Gol! ¡Alarguero! Trinidad, el sol medio para Orsusa Orsusa, adelantó, buen pase para Velasco Sí, viene Velasco, pica por el otro lado Martínez, es Freitas Se estaba cerrando, Diego Viera Habrá tiro Después, inventó un pase lindo para Freitas Allí la pelota para Velasco Centro, que va a la área ¡Ah! ¡Quería el faro! Señoras y señores Román, Román mete para Aguilar, la bajó bien de pecho La va metiendo para Velasco Tierra, Gaudalugo, va Velasco, Velasco enganchó a Magó, mete el centro Insiste, Facundo Velasco Escapó de Richard Tunnel, incluido Gran jugada, está en el área ¡Centro! ¡Celulo arquero! José Ariel, iba a José Ariel y la cambió bien de lado La tiene Velasco, la pide Aguilar José Ariel la metió para Aguilar, para José Ariel Intenta, insiste Aguilar, va Velasco se molesta con su compañero También Jordan, sigue Nacional en ataque con Velasco, que le pega Y si no, bien Nacional Zavala que juega, vino para Derlis Va González Quintana que no puede, ganó bien Velasco Pelota entre las piernas de Quintana Va Aguilar Jordan que juega, al faro ¡Horra el faro! Pica Velasco, estaba Velasco solo por la izquierda Tocando el faro, Fernando Román Velasco, va Velasco, busca el centro Velasco La pausa, levantó la cabeza Velasco Escapó Velasco y después se resbaló Descubran falta Vendrá el centro de Fariña Golpe de cabeza defensivo Iba a la contra con Velasco La tiene Velasco Busca Velasco Lo corre Martínez Velasco, acompaña a Espínola Y por afuera Aguilar La pelota para Paraguari Espínola, Espínola enganchó Quiere Paragua Las características de los jugadores, Francisco Nos están permitiendo ver un entretenido partido Remate de Velasco que pasa cerca al bote izquierdo Sí, porque ninguno se entretiene con la tenencia Tocando Enzo, Trinidad dominando Aguilar le va a pegar de sur de las cambios para Velasco Vasco que llega Van a ser uno de para el empate Centro de Velasco Arriba el envío, lo manda al corner Jiménez con el gol Cortillo Churin ahora sacará el paro Roberto Matías Martínez entregando para Velasco Quiere cortar a la chamedia que empuja Velasco va, falta Hay tiro libre que va a corresponder a Nacional Blas Cáceres que sale Zurdazo de Cáceres Aquí aparece Aguilar que pivotea Núñez mejor dicho Para Aguilar ahora Toca Aguilar Velasco que pica y va esperando José Ariel Va Velasco, busca el centro Descuento en camino Una cruza Aguilar Primera Llega José Ariel En la mitad de la cancha Va en el duelo Aguilar con Gamarra Aguilar va tocando con Velasco Velasco para Gaona Lugo Si alcanza habrá peligro Llegó cómodo Gaona Lugo A ver cómo termina Gaona Lugo levantó la cabeza Tira el pase al medio Espino Las veces que intentó aguantar pelotas Terminó perdiendo también para Zajug En esa primera parte Exactamente Velasco lindo túnel Cuando Aguilar quería Viene la pelota para Román Esperó mucho el balón Me parece Román Por eso anticipa Martínez Tendrá que Completar toda una mitad Y arrancar unos minutos El segundo tiempo Y uno sabe que los partidos Ya de la segunda rueda Son de una presión más alta Tal cual Se vino Velasco Facu que va Velasco que escapa Velasco Centro al área Respondía Aguilar Respondía Pablo Aguilar Le queda la pelota Le queda la pelota A Nacional contra Campo Rival Muy bien Velasco Caposa Vino Facu Y va Velasco La filtró Velasco Despeja Aguilar Va a arrancar el partido El miércoles La pelota de Velasco La tiene Velasco Se viene Velasco En cara como siempre Velasco y va por afuera Acompaña Román La pelota de Velasco Pasa Román Adentro Jordan La pelota de Santa Cruz Alcanza Aguilar Que bien se llevó Entregó para Velasco Pico aceleró El argentino Por izquierda La marca de Alejandro Silva Facundo Velasco Se mete Sigue Velasco Al área Saca el interrumpio Cuando espera Para Gaúna Lugo Insiste Marcos Gómez Que quiere Detrás de él José Ariel Núñez Descarga bien Matías Martínez Cruza Busca Velasco La baja Facundo Velasco Autor del tanto del empate Velasco se metió por el medio Le dio a Cáceres Lapide Martínez Por el otro lado Quiere apurar Melgarejo Merlini Se olvidó de la pelota bautista Le queda El balón a Caballero Sale Juande con Velasco Y arranca Velasco Y acompaña a Marisola Y para afuera Quiere Thiago Y más afuera Matías Martínez Allí está Caballero Y continúan en el partido Y cuando hablo de que volvió A acercarse Nacional Sumo lo de la primera parte Porque lo que quiere el tricolor Es justamente que no se corte Lo que había ofrecido En esos últimos minutos Del primer tiempo ¡Suscríbete al canal!